Hola, hola, hola. Aquí está la mesa presente. Se lo está esperando el aburrado. Y el youtuber Dima, que va a ser el otro testigo. Y ella es la testiga. Ella es del Parque Libertad. Ella es en la China. Ella es también testigo. Conferencia de presa. ¡Pero ya! 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 ¡La come gente! ¡Pero ya! ¡Que toquen la música de la Juana y la toquen! ¡Bailamos papá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al lado de arriba! ¡Suscríbete al lado de arriba! ¡Selena bajá! ¡Para abajo! ¡Mestira dile! ¡Gracias! Si, dijera de quién es Echaste la primera canción Un saludo para acocer a algo en Jessy Cuántos kilates es? Ya me veo muy bien, aquí tengo que no notar lentes ¿Dónde va a estar la luna de miel? ¿Dónde se van a ir? ¿Cuántos días se van? Mañana nos vamos a ir 2 o 3 días no los vamos a ver no vamos a vender mañana cerrado el negocio por 3 días hasta el otro lunes vamos a ver se van solos en la noche podemos grabar dejadnos un poco mire que preciosa mire que preciosa como andaba de 2 de la mañana yo andaba natural yo andaba bien 3 3